Bueno, cada niño que está con nosotros en DiverCiencia comparten algo, que es que tienen las ganas de querer crecer y salir del contexto en el que están. Lo que nosotros hacemos es que les brindamos la oportunidad de que ellos puedan aprender ciencia, que por lo regular son áreas que la gente piensa que son muy complicadas de entender y nosotros lo vemos desde otro lado, que es la parte del juego. Ellos lo pueden vivir, ellos lo tocan, ellos lo sienten y esto provoca que genere historias y estas historias son las que los niños nunca olvidan, inclusive cuando crecen. Es un tema que muchas veces no se toca aquí en México, entonces lo que nos motiva día a día es que creemos y estamos convencidos que los niños de México tienen mucho talento para hacer increíbles cosas. Se necesita un impulso, una oportunidad para que lo puedan hacer y que para que ellos nos puedan enseñar toda la capacidad de aprender que tienen. Bueno, el Foro Monterrey es una oportunidad que te otorga, está cerca de la comunidad, está cerca de la sociedad, que cada uno de los proyectos de FICE es el reflejo de la personalidad o de la vida de cada uno. Siempre hay formas de ser parte de otros proyectos y de que ellos formen parte de ti y que en conjunto se puedan encontrar las soluciones que tanto tiempo se han estado buscando.